Hola Grado, mi nombre es Dennis Tamargo Sitches, vengo por primera vez aquí a Grado, es muy lindo, muy linda la arquitectura, me acaba de topar con Javi Alonso, el director de noticias de Grado Noticias, para mi es un gran honor estar aquí, yo soy, bueno mi familia vivió en el lado de Grado, en Valduno, en Las Regueras, y estoy aquí por primera vez, le gusta mucho este pueblo, mañana voy a conocer varios lugares más y estoy muy contento, vienes desde Costa Rica ¿verdad? Vengo desde Costa Rica, por primera vez sí, muy lindo el pueblo. ¿Qué es lo que más te gusta Dennis de aquí de Grado, lo que más te gustó? Lo que más me gusta de Grado, son las edificaciones antiguas, son edificaciones muy bien cuidadas, antiguas pero muy bien cuidadas, me gusta sobre todo la calidez que tienen las personas como uno, que es extranjero, la gente ayuda mucho al extranjero y me gusta bastante. Un café muy bueno de allá de Costa Rica, este es un licor, un licor que producimos allá, añejo de Costa Rica, añejo de Costa Rica, este es de un equipo de fútbol de allá de Costa Rica, deportivo Zapriza. ¿Deportivo? Zapriza. ¿Sapriza? Sí. Ah, qué guapa. Y esta voz, es del glorioso campeón de Costa Rica, Club Sport Herediano. Estos son los actuales campeones de Costa Rica. Joder. Y este es un libro, este es un libro, El Sitio de las Habas, Un festival muy bueno allá de Costa Rica, para que lo disfrutes. Pues nada, un millón de gracias y bueno, como puedes ver a todos los amigos de Grado Noticias, da gusto conocer a gente como Denise, que ha venido de Grado y ha tenido este detalle conmigo. Pues nada, muchas gracias, Jenny. Mucho gusto. Ya pues te esperamos a hacer la visita a Costa Rica. Ojalá que vayas por Costa Rica algún día para recibirte como me han decidido. Tantísimas gracias. Al día de hoy. Me despido de aquí de Grado, muy agradecido con toda la gente. Y a mi hermano Luis Gustavo Arias Arce, que me vea en este video y que estoy muy bien, muy contento. Y todo lo que él me contó sobre Grado, es una realidad. Es muy lindo este pueblo. Hasta luego y hasta la próxima. Gracias.